En el municipio de Sábola Grande, provincia de Villaclara, el hospital Mártires 9 de abril se encuentra con el agua de las internas contaminada. No hay agua desde ayer, desde por la mañana. Y por eso culpo a los hermanos Castro de este crimen horrendo que está ocurriendo con el pueblo de Cuba. Me llamo Luis Enrique Monzón Riveo, activista del Frente de Resistencia Cívica, hablando de Zafato Tamaya.